Bien, el próximo tema se titula silencio, que habla de esos momentos que vivimos todos, en que se hace un silencio que te hace subir un tobogán donde no hay que decir nada, porque todo está muy claro y el silencio tiene ese poder, más a veces que las palabras. Gracias. Aplausos 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 Aplausos